Y entonces, nada más para dejarlo bien claro, ¿qué debemos de saber, considerar para elegir un suplemento en dado caso de que a nosotros se nos ocurriera elegir o quisiéramos tomar algún suplemento? Porque resulta, por ejemplo, que hay niños que no se comen todo lo que nosotros quisiéramos que se comieran, especialmente las verduras verdes, las odian. Y luego habemos gente ya grande que comemos una cosa, comemos otra y nos provoca malestares estomacales. Pero, por ejemplo, yo, que soy una persona ya grande, que tengo problemas con algunas cosas para digerirlas, ¿qué necesitaría yo considerar para elegir un suplemento? Bueno, primero que nada es muy importante que nosotros reconozcamos que cada individuo debe de tener una dieta según sus necesidades. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me puede caer bien o lo que yo pueda necesitar no necesariamente le va a caer bien a usted o lo va a requerir usted como un suplemento. Igual, un niño, pues habrá necesidades especiales según el niño que estemos viendo. Siempre esas situaciones tendrían que estar consultadas con un especialista de la salud, definitivamente. Él nos va a recomendar, él nos conoce, si nosotros vamos regularmente o si ya tenemos un médico de cabecera, él sabe qué tenemos, qué padecemos y él nos puede dar una opción que se ajuste a nuestras necesidades, ¿no? O un nutriólogo, un especialista en deporte, en el caso de los muchachos que estén haciendo ejercicio y quieran tomar suplementos, ve realmente ir con un especialista que sepa de esa área y que les diga, bueno, según tus condiciones actuales, pues tú y tu dieta, por ejemplo, tú podrías o no tendrías, que les diga exactamente qué podrían y qué no tendrían que estar consumiendo. Si hay un producto, me ofrece muchos beneficios. Hay que dudar, hay que dudar. Si dice, si ofrece demasiadas cosas, si es demasiado bueno para hacer, ¿verdad? Sí hay que dudar. Y eso nos dice, nos dice la COFEPRIS, ¿no? Nos dice, como no están comprometidos, no existe un compromiso real realmente del productor o del que nos vende el producto, de que la eficacia sea la que nos venden, pues sí. Entonces, hay que ser muy críticos a la hora de elegir un suplemento. Y sobre todo, una recomendación que nosotros podríamos considerar es fijarnos que esté avalado por una asociación, una organización, un colegio de especialistas en ese nutriente o este suplemento que nos están vendiendo. No que esté avalado por el coach fulanito, ¿no? Algo, una institución internacional de preferencia o nacional que esté respaldado, vaya, que no nada más sea una persona, una empresa X, sino que si es una empresa que nosotros ya conocemos por ahí responsable, buscar ese tipo de fondo, ¿no? Porque eso nos da seguridad. Si es una empresa que es reconocida o una organización internacional, la FDA, por ejemplo, el mecanismo de regulación de todos los medicamentos y suplementos en Estados Unidos o alguna europea, eso, pues a mí me daría seguridad de decir, ah, bueno, pues sí, está avalada allá y ellos ya la probaron. Entonces, yo puedo creer que es un suplemento confiable. Confiable. Si no, pues hay que dudar, la verdad. Y la verdad que deja muy claro que no todo sirve para todos, ¿verdad? No todo sirve para todos. Porque de repente, pues que a mi hermana, mi prima, mi vecina le cayó bien y entonces yo quiero que me dé esa misma eficacia en mi organismo y la verdad es que puede que no sea de esa manera y en lugar de beneficiar termine perjudicando. Perjudicando, así es. Hay suplementos que se han visto en estudios científicos que interfieren con el funcionamiento de ciertos medicamentos. Entonces, ahí sí tendríamos que siempre tener mucho cuidado. Si es una persona que toma algún medicamento constantemente, que no puede dejar tomarlo porque su salud estaría en riesgo, es muy importante que se asesore muy bien en cuanto a si puede o no puede tomar ese medicamento, ese suplemento. Lo que sucede frecuentemente es que las personas creen que porque algo es natural, no va a hacer daño. Y ese es un gran error, porque hasta los tés pueden, los tecitos de herbolaria pueden ocasionar interacción con los medicamentos. E incluso provocar problemas por toxicidad, ¿no? Así es. Provocar toxicidad y entonces pues tener, pues algún problema más serio de lo que nosotros creemos. pero cuando nosotros nos venden algún producto para curar tal o cual enfermedad, ¿es correcto que nos lo vendan de esa manera? No, de hecho, una de las reglamentaciones de la COFEPRIS es que un suplemento no te lo pueden vender diciendo que te va a curar tal enfermedad, porque el suplemento puede o no, son todavía afirmaciones que no se han comprobado por la ciencia. Entonces, lo que dicen, bueno, si tú quieres, junto con tus medicamentos para ese padecimiento, tomar el suplemento y es lo que te dice el médico, ok, pero no puede el suplemento en sí solo tomarse para combatir o para prevenir cierta enfermedad y mucho menos dejar el medicamento que se da por un médico por el suplemento o la opción natural porque se siente mejor. Entonces, eso sí es muy importante y eso sí está regulado. No te pueden vender el suplemento y que te diga es para tal enfermedad. Eso no debe de hacerse. Bueno, y pues no podemos dejar de mencionar porque sería una omisión muy grave los suplementos para adelgazar, porque esos están en los salones de belleza, en las clínicas de toda índole, con el amigo, en los catálogos, en donde sea. ¿Qué nos puede decir acerca de estos suplementos alimenticios para adelgazar? Bueno, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado porque eso es una de las, de lo que busca la mayor parte de la población, ¿no? Ese tipo de remedio fácil para bajar de peso y desafortunadamente sin ocasionar riesgo no funciona. La verdad es que lo que se ha comprobado que funciona para bajar de peso, pues desafortunadamente pues es el ejercicio y la comida saludable. Afortunadamente. No, pues le digo desafortunadamente porque a muchas personas, ay, que flojera, el comer saludable y el hacer ejercicio, entonces, y por eso es que recurren a ese tipo de productos porque creen que mágicamente por la pastillita y todo eso van a bajar de peso y puede que lo logren, pero a expensas de arriesgar su salud, ¿no? Entonces digo que, que, que caro están pagando, ¿no? Porque arriesgar la salud para mí se me hace algo sumamente peligroso. Entonces, si hay gente que por estética, por, por, por estar delgado, consumen lo que sea, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, este, a mí sí me daría miedo, ¿no? Y es impresionante que ahora hasta nos ofrecen productos de este tipo para bajar la grasa abdominal. Ah, sí. Coméntenos algo al respecto. ¿Puede un producto irse a un lugar focalizado de mi organismo para hacer este trabajo? Ay, ojalá y fuera cierto. Si existiera o si eso fuera posible, pues estaría, la industria farmacológica, este, estaría atrasada porque, pues, todos nos lo tenemos que tomar o inyectar para que finalmente, después de que se metabolice, llegue al área donde va a actuar. Entonces, no, no, ponerte una cremita y no, no hacer nada. No, no, pero ahora se toman cosas supuestamente para, para bajar el, el área, lo que más batallamos es con el área, el vientre, el abdominal. Entonces, dice, te tomas esta pastilla y sucede para el área abdominal. De este, algo más que nos quisiera usted hablar acerca de los suplementos que se nos haya pasado porque a mí incluso me llama la atención cuando, cuando nos dicen que los suplementos nos dan energía. Bueno, es que son verdades a medias. Generalmente eso pasa con el complejo B, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el complejo B, bueno, todas las, 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 las vitaminas del complejo B están involucradas en alguna parte del metabolismo energético. Entonces, este, actúan como, como, como coenzimas o cofactores. Pero, pues, no, no, no es energía en sí la que nos van a dar, sino que van a irse al proceso metabólico de la energía. Energía energética. Ajá, entonces no es que nos vayan, vayan a dar energía. Por sí solos no. Por sí solos no. Por sí solos no, definitivamente, porque, porque así solo el suplemento no. Tiene que estar la dieta adecuada y acumulada a un lado. Claro, sí, si no sé, si no, si está consumiendo el puro complejo B pensando que con eso va a tener energía y no voy a consumir nada, en el caso de las niñas, ¿no? Que ya tienen un problema alimenticio, por ejemplo. Pues, claro que no les va a servir, pues, si necesitan la alimentación, todo para que se produzca el metabolismo como debe ser y luego llegar ahí en una parte de todas las reacciones metabólicas a actuar una de las vitaminas del complejo B, ¿no? Entonces, no, no para nada. Bueno, maestra, pues, lo único que nos resta es agradecerle su valiosa participación. Se nos acabó el tiempo muy rapidísimo, no lo sentimos. Darle las gracias a usted y a todo nuestro auditorio que estuvo al pendiente de nuestra programación. Muchas gracias, amable auditorio, por su atención. Se despide de usted de su servidora, María Esther Orozco García, en nombre del titular de este programa, Francisco Javier Parra Vergara. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. ¡Gracias!